Música ¿Qué tal? 6 de la mañana con 29 minutos de temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se mueve alrededor de los 9 grados centígrados, pero en el resto de la zona metropolitana hay temperaturas de hasta 5 grados algunas y en el caso particular del aeropuerto marca 4 así que si usted va para aquel sector de Apodaca o va a viajar el día de hoy por la mañana llévese un buen abrigo porque la temperatura está muy baja hacia aquel sector 5 grados en Cadereyta, la Estanzuela, 6 grados en San Pedro, en Guadalupe 7 en Juárez, en Alza Nicolás, en San Bernabé, en el Obispado, hasta 8 grados están muy variadas las temperaturas, 8 en Escobedo, en Las Cumbres 6 grados centígrados para García y San Pedro y 5 también en Santa Catarina así que una mañana ligeramente fría para Monterrey y el área metropolitana aquí en el centro de la ciudad anda alrededor de los 9 grados centígrados el termómetro viento en calma, la humedad en el 66% y la presión en 1026 milibares para el día de hoy estamos esperando una máxima de 17 en condiciones de cielo muy soleado con escasas nubes y de hecho el cielo despejado nos ha permitido ver durante esta noche una preciosa luna llena, entra la fase de la luna en la madrugada del martes pero ya el día de hoy está prácticamente completamente iluminado el disco lunar y esto ha sido todo un espectáculo. Vea usted las temperaturas para esta semana previa a la Navidad hoy 17, mañana martes 19, miércoles 20 grados centígrados y aunque se atraviesa el jueves nublado la temperatura se mantiene en 25, 27 para viernes y 24 para el sábado así que de aquí al próximo domingo las condiciones son muy agradables parece que por ahí domingo lunes llega otro frente frío pero por lo pronto vemos que esa semana previa a la Navidad las condiciones son espectaculares, ideales para que usted lleve a cabo las compras que necesita o bien todos los preparativos para esta cena de noche buena las condiciones meteorológicas en gran parte del país se mantienen con el cielo despejado y solamente acá en el sureste mexicano los remanentes del frente frío anterior dejan algunos nublados, algunas lluvias inclusive para Cancún y de este lado, del lado noroeste del territorio la entrada de nubosidad que cubrirá buena parte del norte durante el día de hoy. Vea usted el resto de la república soleado para esta jornada así que las temperaturas son agradables Dallas llega a 18, Macal en 18, Saltillo llegará a 17 se recupera después de un amanecer de 3 grados Chihuahua llegará a 19, Tijuana 26, Guadalajara 27 estos últimos 3 con cielo medio nublado Acapulco despejado con temperatura de 33 y curiosamente acá en el norte cuando nosotros recibimos esta temporada de frío en Acapulco las temperaturas se vuelven muy estables arriba de 30 grados centígrados y soleado todos los días Veracruz 23 nublado y en Cancún algo de lluvia con 25 en Mérida 26 y muy soleado en Tampico 21 Distrito Federal 24, Torreón 21, Laredo 19, Houston 16 San Antonio 17, Mazatlán 27, en Oaxaca 26 y en Hermosillo hasta 29 grados centígrados aquí en Monterrey salida del sol 7.18 la puesta a las 17.54 estamos en los días más cortos del año solamente 10 horas 36 de luz de día ya que en estos días entramos ya próximamente el día 21 a la fase del invierno y ahora sí, no solamente son los días más cortos del año sino también la temporada de más frío y la luna, lo que platicábamos luna llena, martes 17 de diciembre a las 3 de la mañana con 28 minutos vea las de veas estos días con cielo despejado la luna es todo un espectáculo continuamos ¡Gracias! ¡Gracias!